Vivir de noche en Leap by Night es la última película protagonizada, escrita y también dirigida por Ben Affleck. Un Affleck del que destaco su labor a nivel de dirección, a nivel de guionista, lo que hizo en el Indomale Will Hunting con Matt Damon. Me encantó Argo, me encantó Adiós Pequeña Dios, me encantó The Town, estoy deseando ver la nueva película de Batman, co-escrita, dirigida y protagonizada por él. A nivel de actor me gustó en Batman v Superman, como Batman, como Bruce Wayne, me gustó en Argo, me gustó en The Town, pasable en Tarek Débil, flojito en Armageddon, flojito en el Indomable Will Hunting estaba bien. Aquí adapta una novela del año 2012 escrita por Dennis Lejane, It's All It by Night, una novela de gángsters. Tenemos a Sienna Miller, para mí de lo mejor de la película, junto a Brendan Gleeson. Tenemos a Elle Fanning, que la hemos visto hace nada en The Neon Demon, una película que me gustó mucho. Tenemos a Chris Cooper y tenemos a Zoe Saldana, una actriz conocida por Avatar. Como digo, se adapta ese trabajo de Lejane, una historia de gángsters ambientada durante esa ley seca, los años 20, los años 30, que tira de muchos kilichés del cine de gángsters. Yo creo que Lejane ha tirado de películas como Los Intocables de Lejane, y sobre todo en su comienzo me ha recordado mucho en un tramo de la película atrapado por su pasado, la película de De Palma, en la que teníamos a ese Carlito Brigante que quiere abandonar esa ciudad. Llegándoos un poquito mi opinión sobre esta película, que cuenta con un apartado técnico espectacular, con un diseño de producción alucinante, con una banda sonora compuesta por Harry Gregson Williams, con un conjunto de actores que hacen un gran trabajo. Yo creo que es una buena adaptación de esa novela de Lejane, pero creo que podemos dividir, o yo dándoos mi opinión sobre esta película, debo dividir la película en dos partes, lo que ocurre en Boston y lo que ocurre en Tampa, en Florida. No digo que la segunda parte de la película en Tampa, con ese tono de imagen más cálido, no esté bien, es pasable, pero sobre todo me quedo con el comienzo en Boston, con esas dos bandas de gángsteres. Es cierto que se tira ahí de muchos clichés, personajes como parecidos a aquel de Charles Palminteri en una historia del Bronx, los típicos italianos, los espagueti, los irlandeses. Pero tenemos cosas interesantes, tenemos esta relación de este delincuente que no quiere ser un gángster que tiene un poco cabreado con su país tras participar en una guerra, va un poco por su cuenta y está enamorado de la novia del gángster de la ciudad, el gángster irlandés. El personaje interpretado, esta chica, por Sienna Miller, para mí una actriz que aquí lo borda, una femme fatal fantástica, guapísima. El diseño de producción en Boston es una maravilla, los coches, las calles, ese tono de imagen más frío, comparándolo con lo que vemos en Tampa, en Florida. Lo mejor de la película es lo que ocurre en Boston, con esa persecución de coches espectacular. Una película violenta, una película bien dirigida, el uso de las cámaras, cómo mueve la cámara Ben Affleck en esa persecución de coches, ahí nos demuestra lo buen director que es. La película es muy emocionante, tementes en ese romance del protagonista con esta chica interpretada por Sienna Miller. Pero una vez tenemos el viaje del protagonista a Tampa, a Florida, para iniciar, para reconvertirse en un gángster, hasta el momento no había querido ser un gángster, pero decide unirse al bando de los espaguetis, los italianos, para combatir un poquito a ese gángster irlandés. Y viaja ahí a Tampa, Florida, inicia sus actividades, se enamora del personaje de Zoe Saldana, quiere montar un casino, se las verá con el Ku Klux Klan, pero ahí la película me ha parecido otra. Es como si no tuviese el interés o no emocionase tanto como lo que vimos en Boston, echamos de menos al personaje interpretado por Sienna Miller, sobre todo al personaje interpretado por Brendan Gleeson, que en todos los momentos en los que le tenemos en esta película está brillante. No puedo decir que la película no tenga un gran acabado técnico en Tampa, Florida, está muy bien ambientada, la imagen es fabulosa, la fotografía, los actores cumplen, está muy bien L. Fanning, pero es que es como que tenemos otra película que a mí pues no me ha terminado de llenar, le falta más acción, hasta los últimos momentos no tenemos una gran secuencia de acción, tenemos esa secuencia que vemos en los trailers o en el trailer, en ese hotel, ahí me ha parecido todo un poco forzado, la aparición de uno de los villanos de la película, del cual pues yo esperaba que apareciese antes, es como que todo se deja hasta el final. Yo no sé si esto es problema del material original de la novela de Denis Lejane, que posiblemente esté bien adaptada, pero de la que nos gusta más su comienzo que el final. Toda esa trama con el Ku Klux Klan, es como que meten muchas cosas, meten todo el tema de L. Fanning con esa vertiente religiosa, lo meten toda la coctelera y no termina de funcionar bien, es como que tiene un envoltorio fantástico a nivel técnico, pero lo que es la historia no nos engancha como al comienzo con Brendan Gleeson y con Sienna Miller. Zoe Saldana está bien, pero nos habíamos encariñado del personaje de Sienna Miller, no es una película con giros de guión, no es una película con muchas escenas de acción, recuerda mucho a otras películas mejores que ya hemos visto, The Gangsters, de Brian De Palma o Martin Scorsese, y parece un refrito de todo eso metido en la coctelera. Y con una primera mitad muy interesante y una segunda mitad pues para mí algo más floja. Pero es una película que yo no puedo suspender, es una película a la que le voy a ver un cinco y medio, un seis, el apartado técnico es fabuloso, creo que Ben Affleck hace un grandísimo trabajo en el director, como actor está correcto, pero Sienna Miller, Brendan Gleeson, Chris Cooper, L. Fanning están impresionantes, Zoe Saldana también, esa belleza negra, preciosa, en esa ambientación como cubana, playera, con esa imagen más cálida. Así que nada, esto es todo lo que tenía que decir de este último trabajo de Ben Affleck. Ya digo, no me parece de sus mejores películas, pero es una película para ver, para disfrutar y bueno, tiene su punto. Así que nada, dejadme vuestros comentarios en la caja de comentarios. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!